Estamos en The Lion's Head Vamos a conocer Después de una hora y media de la minata Y ahora vamos a bajar de noche Acá vamos a ver el tubo Mandela En esa isla el tubo preso Por ahí queda el estadio Allá queda el puerto Acá hay una playa nudista Por ahí hay ballenas Por ahí hay ballenas Ahí va